comenzamos que tal youtube espero que todos se encuentren bien en esta noche calurosa aquí en león guanajuato y en el resto de méxico este espero que estén tratando de llevarla lo mejor posible de que hagan caso de las instrucciones por parte del gobierno que nos dan es parte de lo que podemos hacer y obviamente informarnos seguirnos informando en cuanto a la situación aquí y en otras partes para tener una idea más clara de qué es lo que realmente está esté pasando muy bien tenemos en la mesa varias de mis navajas estas son digamos las económicas he estado platicando con con alguna algunos compañeros en internet en los foros y me hacen la mención sobre por qué los muchos de los preppers o de las personas que hacemos análisis o reviews y dices en particular de las navajas de los cuchillos nos enfocamos en en lo caro y bueno creo que en cierta manera tienen razón pero por otra parte quisiera explicar un poquito de cómo es que vamos cambiando los gustos porque finalmente eso es lo que pasa esta navajita es una navaja husky que venía en un paquete junto con una multi herramienta y bueno sirvió su propósito la multi herramienta ya no queda este no más que del recuerdo de ella pero la navaja pues bueno miren todavía sobrevive le he dado su uso ya él es un backlog este seguro trasero y ya este se traba pero bueno todavía la puedo usar esta no recuerdo en cuanto la compré en su momento pero saben que son baratas y sin embargo pues sirven a su propósito entonces hacia dónde voy con esto pude haber empezado quizás con esto quizás con esta maravillosa multi herramienta que esta ya está un poquito más más elegantita en inox verdad y esta está pues nueva a diferencia de la vieja que tengo y que sigue siendo mi favorita y y ocupe mis herramientas en su momento pues como tenía que hacerlo no para lo que eran y poco a poco pues me fui encarrilando en esto de los edis de la preparación de las navajas y los cuchillos porque los ocupaban en el cerro pues mucho gran parte de mi tiempo y empecé a estudiar y empecé a adquirir pues otras cosas por necesidad y fui aprendiendo a afilar y fue muy lento mi aprendizaje pero esto ya ni siquiera abre de golpe coro completo y menos menos en la cámara porque esta si es de muñequeo pero el chiste es pues uno empieza a cuidar sus herramientas y empieza a aprender de herramientas a herramientas y entonces de algo pues muy económico muy barato que si pues tiene su uso ¿verdad? ¿verdad? y uno va aprendiendo que pues hay diferentes mecanismos de seguridad ergonomía en fin vamos aprendiendo en el camino si lo seguimos pues que hay otras cosas cosas un poquito más caras pero que siguen siendo económicas y que son realmente son una maravilla no me voy a cansar de decir que la la rata uno y la dos de Ontario Knife Company son de las mejores navajas y son de mis favoritas de las económicas sigue siendo mi favorita por ahí tenemos pendiente unas luchitas con la avispa de la marca ESEE la némesis de la rata y creada por los mismos creadores de la rata ¿verdad? entonces andamos en el camino vamos leyendo viendo y sobre todo vamos probando diferentes geometrías en las hojas ¿verdad? muy distintas y que esas geometrías a la hora de cortar en los diferentes agarres en diferentes maneras de cortar o usos se siente la diferencia vamos haciéndonos más sensibles a las diferencias a la hora de usar nuestras herramientas y al mismo tiempo empezamos a aprender sobre diseños sobre aceros sobre materiales ¿verdad? puede ser que todos estos en sí con excepción bueno con excepción del D2 el acero D2 son aceros básicos H8 CR 13 MOV acero chino muy común muy básico lo encontramos en muchas muchas navajas económicas y o el 440 440C 440A acuto que son aceros básicos pero que no porque sean básicos son malos el AUS 8 por ejemplo de esta marca de Cold Steel esta navajita es una verdadera maravilla realmente me encanta es comodísima para la mano grande que tengo está muy bien diseñada el acero pues es AUS 8 lo tengo que estar afilando pero se afila muy fácil y con un asentador dándole sus pasadas recupera el filo con rapidez ahora seguimos en el camino seguimos experimentando buscando y hay quienes nos hacemos aficionados hay quienes se quedan con como mucho tiempo estuve yo con esta donde lo único que necesitaba era esta navaja y era un momento o una época fantástica porque efectivamente solo necesitaba esta navaja y terminando el día o a mitad del día ya me había acabado el filo y tenía que volverle a dar su pasada y lo volví a hacer y así aprendí a afilar pero me clavé en los diseños me clavé en los materiales en la resistencia del acero en de qué cómo estaba compuesto el acero y en la retención del filo verdad muy importante porque pues esta la tenía que afilar a veces dos veces por día y de repente llego a esta que pueden pasar depende del uso obviamente pero puede pasar hasta una semana y le doy durante la semana una pasada en el asentador y ya está a lo mejor más pero esta por ejemplo pues esta si la tenía que de plano afilar entonces aquí tenemos navajas en su mayoría de de mil pesos la más cara aquí y bueno la conversión de eeuu acá nos afecta porque en eeuu pues son son navajas de 45 48 dólares 50 que son navajas pues económicas obviamente no son navajas como como walis o como ganso ganso aunque tiene alguno que otro diseño atractivo y como esta pues tiene su lugar verdad en mi caja de herramientas no la desprecio pero al mismo tiempo fui aprendiendo que esta es una navaja barata lo mismo que esta que sirve en su propósito por supuesto pero que si ahorro un poquito más puedo subir a una wallis a una mejor wallis y si ahorro un poco más o busco un poco más voy a encontrar una como esta una k-bar dosier y sigo en el camino y empiezo a encontrar diseños que muy agradables donde incluso el acero y la sombra refleja la geometría de manera maravillosa este es un diseño de Zinkevich esta navaja se llama la Atmos está alrededor de 600 700 pesos yo creo ahorita por el dólar pues a lo mejor está un poquito más cara pero es una chulada de navaja realmente es pequeña pero es una navaja más como para caballero como para oficina que más tenemos seguimos en la búsqueda y llegamos a los mangos de diferentes materiales ya no son plásticos este pues es aluminio verdad acero inoxidable acero con un sistema de botón y con garigoleados y colores entonces no es que nada más empecemos a como como es no a subir de categoría por así decirlo nada más a lo tonto sino que vamos aprendiendo un poco más de las herramientas y finalmente eso son no es lo mismo comprar pues exactamente claro si lo que tenemos nos alcanza para una husky pues este es perfecto como esta como la multi herramienta que tuve pero pues vamos aprendiendo que también hay una lederman verdad que pues es lo mejor de lo mejor que hay claro que están también las sol y x otras herramientas multi herramientas pero uno va aprendiendo cuáles son mejores y obviamente cuando se puede invertimos en herramientas que puedan durar más que sean más cómodas que les podamos dar un uso más diverso verdad vamos aprendiendo que las puntas son tienen diferentes usos no no es lo mismo pinchar con esta a con esta no es lo mismo hacerlo con esta verdad esta es una bocker ahorita no recuerdo el nombre pero el acabado de esta del lavado de piedra es fantástico no lo he visto en otras más caras no es lo mismo a esta verdad estas si esta sierra hiper agresiva fantástica entonces pues nos vamos encariñando nos vamos enamorando del hobby de los mecanismos de los aceros de los agarres y de como se ocupan como se sienten al usarlas cual me falta abrir estas ya las conocen más que bien son mis favoritas pero por ejemplo esta AUS 8 alrededor de 800 pesos geometría tanto tanto americano vean el grosor es muy cómoda llena me alcanza por completo mi mano ya saben que tengo mano grande e incluso para el agarre de combate o de defensa es todavía más cómoda entonces esta es una navaja que va a durar mucho estoy seguro de ello y que todo está bien hecho en ella hay un solo detalle que no me agrada y ese es si lo puedo abrir son los pernos los thumb studs aquí están demasiado hacia afuera me hubiese gustado que estuvieran más pegado hacia la cacha para que no estorben a la hora de un corte verdad y bueno les platico todo esto precisamente para explicar a los compañeros que tenían la duda que mencionaban de por que nos vamos a cuchillos más o navajas más caras pues porque hemos nos entusiasmamos con el hobby y porque fuimos aprendiendo más sobre sobre las herramientas que estamos empleando obviamente hay coleccionistas y quienes saben mucho más que uno pero pues en mi caso es para usarlas no está aunque me gustó en un inicio tengo otras que compiten con esta y como ya saben esta la he estado cargando para probarla para darle caña a esta y ver qué tal y cada vez me gusta más y cada vez que pienso en cambiarla híjole la vuelvo a echar a mi bolsa entonces pues es una cuestión de gusto es una cuestión de disfrutar el hobby en el que nos hemos metido si en su momento solo necesitaba esta pero ese momento pasó y he aprendido muchas cosas y quise seguir adelante con el hobby y obviamente no quiero tener 100 200 navajas porque pierde el sentido para mí habrá quienes no estén de acuerdo pero pues el sentido es poderlas usar entonces en su momento pues tendré que vender me cuesta trabajo porque pues porque me ha costado mi trabajo poder ir comprando lo que ven y otras cosas que faltan pero y habrá cosas que conservaré como esta que puede ser que sea económica marca tangram es la gama baja de kaiser tienen un par de navajas muy buenas la santa fe esta y a muy buen precio y de muy buena calidad entonces pues ahí está amigos porque pues porque nos entusiasmamos con el hobby porque conocemos mejor las herramientas y creo que en pocos casos he visto realmente a gente que que presume en este en estos casos creo que la comunidad de que conformamos los los entusiastas de o coleccionistas o que usamos cuchillos y navajas somos somos bastante como puedo decirlo no es para presumir simplemente no no es para presumir hay quienes coleccionan y ese es su gusto y está perfecto hay los que usamos y creemos que como su servidor creo que una navaja jamás debe de faltar en el bolsillo es una herramienta que ha estado con nosotros miles de años y que siempre es necesaria y más en tiempos como este por diferentes motivos ya platicaremos un poquito más de eso en otro video pues ya está espero les guste espero si tienen más comentarios más dudas me los puedan hacer llegar por favor comenten den like suscríbanse denle click a la campanita a todos los avisos para que estemos más en contacto para que ahorita que estamos atravesando este aislamiento pues tengamos cosas constructivas que ver verdad entonces muy bien hasta pronto todo